Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y hoy te traigo un nuevo capítulo del tutorial de PowerShell. Este nuevo capítulo del tutorial de PowerShell es un capítulo muy especial porque está dedicado a los bucles, a repetir una operación una y otra vez, pero sin que la tengas que hacer tú a mano, sin tener que hacer tú un echo o un print una y otra vez, sino que se encargue la máquina de hacer ese tedioso trabajo. Esto de los bucles, si no estás muy metido en el asunto, pues bueno, es algo muy interesante por lo que te acabo de contar, porque te evita muchísimo trabajo. Por ejemplo, si vas a editar un archivo varias veces o varios archivos y sobre ese mismo archivo vas a hacer la misma operación, por ejemplo, si lo que quieres hacer es renombrar un archivo n veces o hacer n copias de un archivo, todo este tipo de cosas con los bucles te va a venir perfecto. Así que no me enrollo más y me voy al rincón de pensar. Ahí lo tenemos. Recordarte, en la página de la derecha, bueno, en la ventana de la derecha, ves un poco a tarea.es y esta fantástica imagen que he puesto de una montaña rusa en la que te hablo sobre bucles en PowerShell. Esto es de junio del 2021. Y aquí tienes, pues un poco, qué es un bucle, básicamente lo que te acabo de contar. Pues algo que es repetir una operación n veces. Y vamos a empezar, para meternos un poquito en la arena, es hacer este bucle, donde lo que vamos a hacer es asignarle a la variable PS, getProcess, getProcess. Si ahora hacemos un eco de $PS, pues nos dice todos los procesos que tenemos, todos los procesos que hemos almacenado en la variable. Pero vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a hacer un for, donde vamos a poner $i igual a 0, $i menor que $ps.length. Acuérdate que aquí también tienes autocompletado y ahora haces un i, i más más para ir corriendo a lo largo de toda la longitud. Y ahora ya simplemente es un, podrías hacer un write, write output $ps con $i, porque es la variable que estamos utilizando, punto, por ejemplo, name. Y con esto lo tenemos. La misma operación que hemos hecho anteriormente, pero ahora así. Otra de las opciones que tendrías, bueno, vamos a ver, for $i, vamos a limpiar un poco la pantalla, for $i, punto y coma, $i no, $i, $i menor que $ps.length, punto y coma, $i más más, para decirle que vaya avanzando, un echo $ps, $i, punto, fíjate todas las opciones que tenemos, podríamos poner, por ejemplo, path. y no nos pinta absolutamente nada. $ps, $i, punto, paz. Bueno, pues, vale. De, ah, fíjate, otra cosa interesante, mira, voy a hacerlo, voy a copiarlo, porque tampoco tiene mucho sentido. Esto lo tenemos igual, y ahora vamos a copiar esto. En lugar de empezar del final al principio, vamos a, eh, perdón, este no es lo que quería copiar, quería copiar este. Porque hasta ahora lo que hemos estado haciendo ha sido ir desde el principio hasta el final. Si ahora empezamos con $ps.length menos uno, que es el tamaño de todos los procesos que hay, y vamos hasta el cero, es decir, que $i sea mayor que cero, pues podemos imprimir los nombres. Esto es fundamental, a ver si me deja editarlo. Sí, 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 sí. $ps, vale. No lo había puesto aquí. Y ahora hay otra cosa interesante, que es que, vamos a ver, mayor que cero, vamos a poner que sea mayor o igual que cero, porque nos habíamos dejado el cero por imprimir. ¿Ves? Entonces, esto es bastante interesante. También puedes hacer otra operación que en lugar de lo que hemos visto hasta el momento, que te imprima desde el cero, por ejemplo, hasta, o que te, por ejemplo, perdón, aquí voy a hacer una variación sobre la anterior, que sea $i igual a $i menos 5. Ahora no te los va a imprimir todos, solamente te va a imprimir de 5 en 5. Aquí en el ejemplo tienes de 1, o sea, tienes la misma operación, pero creciendo. Vamos a hacerlo otra vez, for, espérate un momento que voy a limpiar la pantalla, for $i igual a cero, punto y coma, $i menor que el número de procesos, punto length, y $i igual a $i más 5, para que vaya de 5 en 5, igual que está puesto en el ejemplo. Y ahora vamos a hacer dos cosas. Una que escriba writeoutput$i y otra que escriba writeoutput$ps$i.name y cerramos. Claro, si me invento cosas, pues es lo que hay. Vamos a ver. Lower than. Ahora sí. Ahora te está imprimiendo el número de proceso y el proceso que es. 205, ¿ves? Como ves, va de 5 en 5. Bueno, pues este es uno de los posibles bucles, el bucle for, donde además tienes metido dentro la variable. Otros dos bucles que son muy similares son el do until y el do while. La diferencia del do until del do while es tan sencilla como que el do until va a ejecutar todo lo que tenga que ejecutar hasta que se produzca una condición. Mientras que el do while es justo lo contrario. Es decir, que va a ejecutar todo el bucle mientras se produzca una condición. Vamos a empezar con el primero. En este caso hemos puesto $valor, va a ser igual a 0. y ahora decimos $valor igual más igual 1, simplemente, echo, recuerda que podríamos utilizar alias, $valor. Y ahora es donde viene la condición until $valor hasta que sea mayor que, por ejemplo, 10. ¿Vale? Ahora lo que ejecuta es todo el bucle empezando por el 0 hasta que sea mayor que 10. ¿Y por qué llega a 11? Pues muy sencillo, porque tú haces do, el 0 no empieza, porque el 0 ya le has asignado el valor más 1, haces el echo valor, llegas aquí al 11, y aquí es cuando se cumple la condición, y es que como 11 ya es mayor que 10, no se ejecuta. Podríamos haber hecho algo parecido, vamos a ver, esto mismo sería, en vez de esto, vamos a hacer, vale, hasta aquí. Vamos a hacer $valor, de nuevo igual a 0, igual a 0, do $valor más igual 1, echo $valor, y ahora $valor, y ahora hacemos la misma operación, $valor, pero en lugar de utilizar el bit gridder done, vamos a utilizar el gridder equal, es decir, que cuando sea mayor o igual a 10, y ahora lo ves, ahora ha llegado. Esto, el do $valor, ahora va en contraposición del do while, que el do while lo que hace es, que se va a ejecutar mientras que se cumpla la condición, es decir, por ejemplo, $valor igual a 0, y ahora hacemos do, $valor exactamente igual que antes, más, igual 1, echo, $valor, y ahora hacemos el while, while $valor, sea menor, es decir, se va a ejecutar hasta que sea menor, o sea, mientras sea menor de 10, ¿ves? Ahora he ejecutado todo, y fíjate la diferencia, que antes habíamos puesto, gridder done, y ahora ponemos less than, es decir, que sea menor que. Otro bucle interesante, ahora hemos visto el do while, pero también tenemos el bucle while, y este es muy parecido, lo que pasa es que la condición la ponemos al principio, en este caso es while, $valor, sea gridder done 10, o sea, gridder no, sea, por ejemplo, mayor, menor o igual que 10, $valor sea menor o igual que 10, lo que vamos a hacer es que $valor va a ser mayor, o sea, le vamos a sumar 1, y vamos a imprimir el valor de $valor. Ya lo tenemos, cerramos, y ya lo tenemos, la misma operación. Luego tenemos una serie de operaciones que son muy interesantes, como son el break, continue, y return. El break lo que nos permite es parar la ejecución, el continue lo que nos permite es saltar la ejecución, y el return es volver. Entonces, vamos a poner este array que hemos dicho, o que tenemos aquí, por ejemplo, definido, que es array igual a 1, 2 puntos, vamos a poner 10, vamos a poner 100, por poner un valor, y ahora ponemos for $i igual a 0, $i aquí que hemos puesto, $i menor que $array punto length y más más, ¿vale? y ahora, si $array $i si el valor de $array $i es igual a 2, lo que va a hacer es salirse, break. Cerramos el if y cerramos el for. y algo no hemos hecho bien. Pues que no le mola el más más, la costumbre de utilizar distintas cosas. A ver si llego, $i más, 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 bueno, ahora, uy, ¿por qué no me lo reconoce? A ver, ¿qué hemos hecho mal ahora? Titi, titi, a ver, antes, al principio del todo, vamos aquí, tirititi, $i más, más, ¡ah, madre mía! Siempre me pasa lo mismo, madre mía, con lo fácil que era. $i más, más, vale. Se me ha olvidado aquí algo importante, y es imprimir los valores. ¡Ay, señor! for $i igual a cero, igual a cero, punto y coma, $i, siempre que sea menor que $array punto length, punto y coma, $i más, más, ahora sí, y ahora vamos a imprimir siempre el valor, echo $i, y ahora sí, $array, ahora hacemos el $i, es igual a dos, lo que vamos a hacer es salirnos del bucle, break, cerramos y cerramos, ahora sí, ahora imprime el cero y el uno. Bueno, pues más o menos esto está clarinete, ¿qué más cosas se pueden hacer? Lo mismo, pero que se lo salte, es decir, que for $i igual a cero, $i que sea menor, lower, $array punto length, $i más más, vale, y ahora lo que vamos a hacer es que echo $i y ahora if $array $i es igual a por ejemplo, es igual 2, lo que voy a hacer es que se lo salte, continue, tendremos que volver porque me he pasado, pero bueno, aquí ha imprimido todos, pero si te das cuenta, el 2, uy, el 2 lo ha imprimido, ¿por qué? porque vamos, igual aquí, el echo lo tenemos aquí delante, vamos a hacer la misma operación, pero haciéndolo bien, vamos a hacer la misma operación, pero haciéndolo bien, es decir, en vez del echo aquí, lo vamos a poner después, es decir, hemos dicho que si if $i, voy a hacerlo así, $i equal $2 directamente que se lo salte, bueno, $i no, $array $i, es decir, que el valor sea 2 equal 2, lo que vamos a hacer es que se lo salte, continue, ¿vale? y ahora, en otro caso, que haga un echo $array $i, y ahora lo cerramos, y ahora si revisamos, no está, efectivamente, fíjate la diferencia entre poner el echo antes a ponerlo tan mal como lo he puesto aquí, aquí lo que he dicho es que si es igual a 2, continue, pero claro, es que no estoy haciendo ninguna acción adicional, con lo cual, es un desastre total, como ves, es muy interesante, tanto el continue como el return, como el, bray, perdón, y luego el return, simplemente lo que va a hacer es devolver, simplemente lo que va a hacer es devolver el valor, a ver si me deja hacer un poco de edición de esto, si, por ejemplo, si array es 2, lo que vamos a hacer es que devuelva el valor del array, array $i, ahora cerramos y cerramos y cerramos y nos devuelve el 2, vale, otra cuestión interesante es el for each, el for each es una operación que puedes hacer sobre el array, es decir, $array, ya le dices for each, for each, $array, punto, for each, es un método que puedes aplicar sobre, ahora, ¿qué operación quieres hacer? un echo, ¿de qué? de dólar y ahora vemos exactamente lo que es eso, ¿qué es lo que hemos hecho? un for each exactamente igual, pero, o sea, un for exactamente igual pero sobre los distintos elementos que corresponden al array, otra opción que es exactamente equivalente es utilizar el ps item, es decir, vamos a hacer un control l, perdón, un control l, un $ps item, cerramos y cerramos y hace la misma operación ¿qué más cosas interesantes puedes hacer con esto? pues simplemente puedes multiplicarlo por dos de manera que aquí qué interesante es esto bueno a ver $ps item más dos punto y coma dólar echo $ps item cierro paréntesis y cierro este vale aquí lo único que ha hecho ha sido sumarle dos a cada uno de los valores ¿ves? $ps item es igual a $ps item más dos podemos hacer la misma operación pero pues vamos a con el por nos lo multiplica ¿ves? esto es una manera muy sencilla de trabajar sobre los elementos que constituyen un array y esto es un poco lo que quería contarte en este nuevo capítulo del tutorial sobre PowerShell creo que con este terminamos no sé si haré alguno de scripts en PowerShell pero yo creo que con esto tienes una visión bastante general de cómo funciona PowerShell y las opciones que tienes para trabajar como has visto al final PowerShell es otro shell muy parecido a BAS y donde tienes distintas herramientas para hacer más o menos las mismas operaciones con la ventaja de que como te he comentado en múltiples ocasiones en este tutorial o a lo largo de este tutorial pues se trata de una herramienta que es multiplataforma que la tienes disponible para las principales plataformas con lo cual los scripts más o menos que desarrolles en Python digo en Python perdón me he equivocado los scripts que desarrolles para la plataforma Windows también los vas a poder utilizar para la plataforma Linux y te digo que más o menos en el sentido de que hay algunos módulos que no están disponibles en todos los lenguajes de programa en todas las plataformas hay algunos que solamente están disponibles para Windows y otros que solamente están disponibles para Macos o para Linux esto lo tienes que tener en cuenta pero en general lo puedes aplicar en cualquiera de las plataformas así que es una herramienta muy pero que muy interesante y poco más que decirte espero que hayas disfrutado de este nuevo capítulo del tutorial de PowerShell y nos vemos en el siguiente hasta luego